No, de verdad que yo no puedo entenderlo. Es que ellos actúan como si esa idea les hubiera caído del cielo. ¿No te parece? Claro, y es que entonces todo el beneficio que se saque de esa idea, que es mía, pues ellos se benefician después. No tiene ningún sentido todo lo que hemos dedicado. Ya, ya, mira, pero es que dan ganas de dejarlo. Dímelo tú. No, pero una cosa te digo. Si no se valora la idea, si no se valora el esfuerzo, es como para pensárselo. Como para pensárselo mucho. Si crees que tus ideas tienen un valor, ¿por qué piensas que las de otros no valen nada? Es que es indignante, ¿no? Contra la piratería defiende tu cultura.